Ante algunas denuncias de parte de la población morazánica sobre la apertura de centros turísticos de la zona, la Policía Nacional Civil se encuentra vigilando estos centros que aún no pueden abrir sus puertas al turismo. Si se tiene alguna información, verdad, por voz pública, que algunos centros turísticos están abriendo, situación que no se ha verificado exactamente con nuestro personal a los lugares donde se ha ido a supervisar. Estos lugares se encuentran totalmente cerrados. Como todos sabemos, esta fase todavía no ha sido reaperturada, por lo cual ningún centro turístico tiene que estar abierto todavía al público. Se pretendía que el turismo interno e internacional se aperturaría en la fase 4, el 6 de agosto, pero entre la prórroga de la fase 2 de la reactivación económica en el país, estas fases también se prolongarán más. Nosotros siempre ya tenemos las directrices que van de acorde a cada fase y en esa forma vamos tratando de verificar toda la situación que se vaya cumpliendo, lo que es la fase que va a estar vigente. Como en este caso, seguimos siempre con la fase 1 y seguimos enfocados en eso. El comercio, los únicos lugares ya están establecidos, los que pueden estar abiertos, y las instituciones de gobierno también las que van a estar trabajando. Ya han reportado varias denuncias de personas que andan en centros de recreación. Sin embargo, hay algunos que son al aire libre y ante estos los agentes de Policía Nacional Civil no pueden actuar, pues es a conciencia de la población. Sí, como todos sabemos lo que genera lo que es el encierro, hay un poco de desesperación en la gente, pero es la mejor manera para mantener controlada la pandemia. Si andamos saliendo a la calle, nos estamos exponiendo, y hay gente que todavía anda sin mascarilla, nuestro personal policial todavía sigue recalcándole a la gente que es obligación andar mascarilla, por el bien de ellos y de las personas con las que ellos se relacionan. Gran parte de la población del departamento de Morazán, especialmente de la zona norte, sostienen sus ingresos a través del turismo, y ante la pandemia del coronavirus también se han visto muy afectados. Yasmín Ramos, Sol TV Noticias. ¡Gracias!